Buenos días, o mejor dicho, buenas tardes, hoy ya son las 12 del día. Bienvenidos a un servicio virtual más de la Iglesia Comunitaria Cristiana del Alto Manhattan. Mi nombre es Robert, para los que no me conocen, soy uno de los líderes de la Iglesia. Y estoy tan contento de lo que nosotros tenemos en estos minutos en adelante que hemos preparado para nosotros disfrutar juntos. Esto es un tiempo donde nosotros estamos en nuestras casas, disfrutando de un espacio como este. Y me hace recordar que la verdad es que estamos volviendo como cuando la Iglesia inició. La gente se reunía en las casas, en sus hogares, familias, con amigos, para estudiar la Palabra de Dios, orar, celebrar a Jesucristo que ha resucitado, meditar en las verdades que Él tiene para nosotros. Es como volver a esos tiempos. Y lo que nosotros tenemos preparado para ustedes, esperamos que sea para edificarlos, desafiarlos, ayudarlos, consolarlos. Lo que sea que Dios, que ustedes pongan sus corazones para, Dios mío, ¿qué es lo que quieres de mí hoy? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? Y vamos a cantar, vamos a escuchar la Palabra de Dios por parte del Pastor Omar. Vamos a orar juntos también, a compartir algunos anuncios. Pero quiero invitarte a que cantes con nosotros estas dos primeras canciones que son una oración, es una petición a Dios de lo más importante de la vida, que Él esté con nosotros, que Él esté en su casa, que Él esté con nosotros como presente en nuestras vidas, trayendo sanidad, trayendo renuevo, trayendo esa voz que necesitamos que nos da perspectiva de la realidad, que va más allá de lo que nosotros vemos y sentimos en el momento. La primera canción es invitando a eso, la segunda canción es el Espíritu Santo que Cristo ha dejado para que more en nosotros, Él more en nuestras vidas, a través de su Espíritu, y su Espíritu hace que Dios sea real en nuestras vidas. Te invito a que hagamos esta oración en canto e invitemos a Dios a nuestros hogares. Salvatos, restaurados, avivados, odios. Salvatos, restaurados, avivados, odios. Salvatos, restaurados, avivados, odios. Salvatos, restaurados, avivados, odios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa. Si tú quieres la salvación, If you want God to save you this morning, if you want Him to restore your joy in this time, if you want Him to revive your spirit, sing this song with us. Save us, restore us, revive us, oh Lord Sustain us, restore us, revive us, oh Lord Let me hear you say, save us, restore us, revive us, oh Lord Save us, restore us, revive us, oh Lord Let your house with your glory, overflowing Fill up your house, oh Lord Let your house with your glory, overflowing Fill your house, oh Lord ين Sign Superintendent Lord Study ский Tu casa, go to oil Yeah, tu casa, go to oil Yeah, tu casa, go to oil Yeah, tu casa, odios Odios, odios There's nothing worth more That could ever come close Nothing can compare You're our living hope Your presence is here I've tasted and seen Of the sweetest of loves When my heart becomes free And my shame is undone In your presence, Lord Holy Spirit, you are welcome here Come flood this place and fill the atmosphere Your glory, God, is what our hearts long for To be overcome by your presence, Lord Your presence, Lord No hay nada mejor Que tu presencia, Señor ¿Quién podrá comparar Tu gracia y amor? Tu presencia, Dios Dios He podido sentir El más dulce amor El más dulce amor Espíritu Espíritu Ilúndanos con tu presencia, Dios Mi corazón anhela Mi corazón anhela más de ti Ven y lléname con tu presencia, Dios Su presencia, Dios Su presencia, Dios Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu presencia Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Let us become more aware of your presence Let us experience the glory of your goodness Let us become more aware of your presence Let us experience the glory of your goodness Let us experience the glory of your goodness Your presence, Lord 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 Holy Spirit Holy Spirit You are welcome here Come flood this place And fill the atmosphere Your presence, Lord Your presence, Lord Your presence, Lord Oremos juntos. Padre amado, venimos esta mañana ante tu presencia, dándote gracias por tu infinito amor y misericordia. Tráenos, oh Dios, descanso y tiempo de refrigerio en tu presencia. Que tu santo espíritu nos inunde de paz, para que podamos ser renovados y llenos de nuevas fuerzas. En el precioso nombre de Jesús, oramos. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Comunitaria Cristiana del Alto Manhattan. Es un gusto saludarlos hoy y estar juntos virtualmente. Mi nombre es Marielle. Y si estás conectado por primera vez esta mañana, le invitamos a que llene la tarjeta de conexión. Que lo puede llenar haciendo clic en el botón conectamos en nuestra página de Facebook. Esto nos permite conocerles un poco más y también ustedes conocernos a nosotros. Una oportunidad que les queremos resaltar es la reunión de oración en español. Se reúnen cada día de lunes a viernes a las 8 de la noche. Si pueden, les animamos a conectarse. Es una muy buena oportunidad para conectarse con la comunidad y recibir apoyo también. Pueden encontrar el enlace en nuestro sitio web showofthehigh.com Cuando Jesús está a punto de ir a la cruz, reúne a sus discípulos y les da un mandamiento. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Lo que Jesús quiso decir es que parte del testimonio que da la Iglesia al mundo que está a su alrededor depende de la forma en que se aman. Y cuando amamos, nos damos a esa persona amada en total servicio y en total generosidad. Tenemos dos maneras de dar. Y hoy pueden dar por medio de la aplicación PushPay. Enviando un mensaje al número que está en pantalla o pueden seguir el enlace que está en la sección de comentarios. Y ahora les invito a orar junto conmigo. Amado Señor, enséñanos a ser generosos como Tú has sido generoso con nosotros. Enséñanos que todo lo que somos y tenemos son regalos que provienen de Ti. Y regalos, Señor, son para ser compartidos. Muéstranos el gozo de la generosidad. Ayúdanos a entender que todos y los otros, aún desconocidos, dependen de nosotros para ayuda. Recuérdanos que nuestro mundo, especialmente nuestra comunidad, necesita de buenos samaritanos. Que sanen las heridas de nuestros tiempos. Conviértenos en un regalo para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es para lo que consideran nuestra Iglesia su Iglesia. Si están con nosotros por primera o segunda vez, siéntense libres de dar, pero no se sientan obligados. Ustedes son un regalo para nosotros hoy. Y ahora, pasemos a algunos anuncios. La oportunidad de voluntariado de New York Love Kitchen. New York Love Kitchen está buscando voluntarios para entregar bolsas de comestibles a las familias necesidades en nuestro vecindario. Necesitan voluntarios que puedan conducir vehículos para entregar entre 10 o 15 bolsas de comida a las familias esta semana. Regístrase en el enlace en la sección de comentarios o póngase en contacto con el reverendo Walter Sarcedo en walter.cityvision.org para más información. Pasemos a nuestra lectura del día de hoy. Se encuentra en Lamentaciones 3, del 1 al 6, 16 y 25. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas. Me ha apartado de la luz. Una y otra vez, y a todas horas, su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel. Me ha quebrantado los huesos. Me ha atendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como los que hace tiempo murieron. Me ha estrellado contra el suelo. Me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz. Yo no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto prendiente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confía. Con todos los que lo buscan. Esta es la palabra del Señor. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Omar Lili. Y soy uno de los pastores aquí de parte del liderazgo de la Iglesia Comunitaria Cristiana del Alto Manhattan. Aunque es nuestro deseo estar con ustedes en lo físico, así como los extrañamos muchísimo. Sabemos que es algo que no es posible en estos momentos. Como seguimos tratando con la pandemia de COVID-19 y la devastación que lleva a través del mundo. Sabemos que la vida es difícil. No es así. Cuando la salud no falla. Cuando las finanzas están en escasez. Cuando los hijos de uno no cogen por un buen camino. O cuando un esposo, un esposo, una pareja se muere. Todas estas son cosas que sirven para destrozarnos. Para rompernos y robarnos la esperanza. Para mí lo más difícil es el no poder hacer nada. O sea, aceptar la situación por lo que es. Porque no tengo los suficientes recursos o no tengo cómo parar las cosas. Y me imagino que estos fueron los sentimientos que Jeremia sentía. Y que Israel, el pueblo de Dios, sentía. Durante esta época del texto que acabamos de leer. El año era 586. Y la ciudad de Jerusalén estaba siendo tomada por los babilonios. La gente estaba siendo masacrada. Y otros, los que quedaban vivos, estaban siendo llevados al cautiverio por los babilonios. Pero, ¿cómo es posible? Después de todo, no son esta la gente de Dios. El pueblo de Dios. Dios mismo no fue el que liberó al pueblo judío. Y lo llevó a esta tierra prometida. Que la Biblia describe como una tierra que fluye leche y miel. Una tierra próspera. Y ellos mismos, por muchísimos siglos, disfrutaban de la prosperidad y también de la libertad en Dios. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que salió mal en todo esto? Esto fue el resultado del continuo y impenitente pecado de idolatría de Judá, de Israel. Debido a su pecado, Dios permitió que los babilonios los saquearan y quemaran y destrozaran la ciudad de Jerusalén. Perdón. El templo mismo de Salomón, que permaneció por algunos 400 años, el templo también se destruyó. Y esto es algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el templo en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios con su gente, con su pueblo. Y ahora que Dios permitió que el templo se destruya, significaba que su presencia ya no iba a estar con su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, y se fueron a adorar a dioses falsos. Y esta es la recompensa, o este es el resultado, por su desobediencia. Lamentaciones contiene lamentos o gritos fuertes por Jerusalén y muchas expresiones de angustia y de dolor. Pero en el medio del libro, en el medio del capítulo 3, justo en el medio del libro, hay un hermoso pasaje de confianza y de esperanza. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Esta es la historia de una nación y de un hombre que quizás muchos pueden decir, ¡Wow! Pero Dios estuvo un poco fuerte con ellos, como que tuvo una mano pesada con ellos. Ellos mismos se sintieron sin esperanza, se sentían mal, se sentían como que Dios se había olvidado de ellos. Por el sufrimiento y por el dolor, Jeremia se sentía que ya había perdido toda esperanza. Muchos de nosotros nos sentimos así ahora con esta pandemia. Nos sentimos que no hay esperanza o que nos falta la esperanza. Muchos de nosotros hemos perdido trabajo, hemos perdido recursos. Muchos de nosotros han habido familiares que se han enfermado o aún peor, han fallecido. Y nos sentimos como que no hay esperanza, como que nada va a arreglar esta situación. Y vamos a seguir pasando por este tiempo de oscuridad y de dolor, como que no hay esperanza para nada. Cuando llega la crisis es así, uno se siente desesperado. Cuando uno es rechazado por un ser querido, se siente desesperado. Cuando uno pierde el trabajo o la salud se va desgastando, uno pierde la esperanza o se siente desesperado. Cuando uno se siente como que hay un hábito o algo que nosotros, una adicción que nosotros no podemos romper, también no podemos sentir desesperado. Y todo esto es normal. ¿Por qué es normal? Es normal porque el dolor es garantizado para todo aquel que pasa por esta tierra, que vive. ¿Alguna vez ha pasado un tiempo de dolor o un mal día? No, no te apures, que el tiempo difícil va a llegar. Y por favor, no malinterprete, no quiero decir, no quiero ser pesimista ni negativo. Lo que quiero decir es que para todo aquel que pase por la vida, le espera un dolor o varios dolores, desafortunadamente. Y esto es porque desafortunadamente nosotros vivimos en un mundo quebrantado. Pero este no fue el diseño original de Dios. El diseño original de Dios fue de crear un mundo perfecto y crearlo a nosotros para vivir una vida perfecta con Él en el centro de nuestras vidas. Pero a medida de que entró el pecado al mundo y nosotros nos olvidamos de Dios, nos vamos alejando de Dios. Lo que nosotros experimentamos es la muerte, el quebranto, el dolor, la amargura, la enfermedad y todas esas cosas que vienen con un mundo quebrantado. Esta es nuestra realidad de hoy en día. Y cuando uno habla de eso, es como que, wow, es una mala noticia, que no hay escape, que no hay esperanza. Sin embargo, sí la hay la esperanza. El tono de Jeremia cambió de la desesperación a la esperanza en el versículo 21. Mira lo que dice Jeremia, dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Wow, pero ¿qué fue lo que lo llenó de esperanza? En el medio de la devastación, en el medio del sufrimiento, en el medio de toda la escasez y la destrucción, Jeremia pudo decir esto, man, esto, me viene a la mente algo que me da esperanza. Y de este y también otro versículo podemos ver cuál fue la esperanza que Jeremia tenía, de adónde vino esa esperanza. Y vino de que Dios es misericordioso y es un Dios de compasión. En el medio de la angustia de Jeremia, él fue capaz de ver la bondad y el amor de Dios. Si miramos a estos versos, el verso 22 y el verso 23, nos damos cuenta de dos temas muy importantes. Primero, el tema del gran amor de Dios. Y segundo, el tema de la infaliable compasión o misericordia de Dios. Miremos el primero. Primero, el gran amor de Dios. O sea que Jeremia pudo ver que en el medio de Dios, del divino juicio de Dios sobre Israel, todavía Dios estaba tratándolo a ellos con amor y misericordia y compasión. En el momento no se ve, en el momento no se ve, en el momento se ve destrucción, se ve angustia, se ve dolor. Pero Jeremia pudo ver más allá. Él pudo ver y darse cuenta y decir, wow, pero este es el mismo Dios que nos trajo del cautiverio de Egipto. Y nos dio la tierra prometida. Y nosotros estamos pasando todo esto porque no los merecemos por nuestra, por el tratamiento que nosotros hemos tenido con Dios, que no hemos olvidado de él. La palabra hebrea traducida como gran amor se usa más de 250 veces en el Antiguo Testamento. Se refiere al amor, por supuesto, pero también abarca elementos de gracia, de misericordia, de bondad, de perdón, compasión y de fidelidad también. Es el gran amor de Dios que no permite que los babilonios destruyan o aniquilen al pueblo de Israel para siempre. Y esto lo conocemos por la historia cuando vemos que Dios mismo, más después de esta historia que estamos explorando hoy, Él restaura el pueblo de Israel y también lo bendice. Entonces, ¿cómo debemos de ver esto? Debemos de verlo como un padre que trae disciplina a un hijo que ama. Cuando un padre ama a un hijo, lo disciplina, porque cuando ve que un hijo está haciendo lo que le da la gana, ese padre tiene el conocimiento y la sabiduría de saber que si lo vea, el hijo se va a perder. Entonces, el padre interviene y trae disciplina para entonces que el hijo o la hija se enderezca. Es como el hijo mío, me acuerdo del hijo mío, Isaías, cuando tenía, apenas tenía como siete años, y un día estaba cortándose de una manera indebida y yo lo castigué, quitándole todos los juegos, todos los juguetes, los quité y los juego. Y él como por una semana, papi, llorándome, y yo, nada, nada, nada. Pero dentro de mi corazón yo sentí un angustia, un dolor, porque ese es mi hijo. Y lo único que yo quiero para él es lo mejor, pero porque quiero lo mejor para él. Por eso fue que le enseñé esa lección. Y desde ese entonces, él no lo hizo nunca más. Esto es lo que tenemos que acordarnos con Dios. Que la disciplina de Dios no es abuso, sino es para corregirnos por nuestro bien. Y ahí es que podemos ver el amor de Dios. Porque un padre que disciplina o un padre que trae disciplina es un padre que ama. Qué simple, pero qué profundo es esta verdad. Si realmente nosotros podemos abrazarla. ¿Por qué? Porque es un mensaje que, aunque es profundo y simple a la vez, es un mensaje un poco difícil de comprender o de abrazar. Porque muchas veces cuando las cosas no nos están viendo bien, y hay enfermedad, hay escasez, hay pandemia, lo primero que nosotros decimos muchas veces es, Dios mío, ¿a dónde tú estás? ¿Cómo es posible que tú vas a dejar que nosotros pasemos por esto? O Dios, o es que tú no nos amas, no te importa. Pero ¿sabes lo que es? Es que nosotros debemos de entender lo que Jeremías entendió. En el verso 22. Que él entendió el infinito o el amor firme del Señor nunca se termina. Y dice que sus misericordias nunca llegan a su fin. Wow, esto es algo súper bonito que nosotros debemos de abrazar. Que cuando lleguen las crisis, en vez de decir, Dios mío, ¿a dónde estás? O Dios mío, te olvidaste de mí. Mira lo que dijo Jeremías, el amor de Dios es infinito y nunca se termina. Su misericordia nunca llega a su fin. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en esta temporada. Debemos de enfocarnos en el segundo tema, que es la constante compasión o misericordia de Dios. Este es nuestro segundo tema. La misericordia en la Biblia es la retención por parte de Dios de un castigo justo. O sea, que a un Dios bregando con Israel con mano fuerte, en el medio de eso, él todavía lo tenía en mente para bendecirlo y no se olvidó de él. O sea, el cuento del Padre que disciplina es porque ama. En el verso 22 lo podemos ver, como acabamos de leer, que es un Padre que su amor nunca se termina. Y lo vemos también en otra parte de la Biblia, que es Isaías capítulo 63, verso 7. Mira lo que dice. Este es Israel acordándose, el pueblo de Dios acordándose, de las grandes misericordias y del amor de Dios para con ellos. La declaración de Jeremia de que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, está relacionado a esta declaración siguiente, que es el verso 23 que dice, muy grande es tu fidelidad. O sea, que Dios es inmutable, que no cambia. Él no cambia. Aún en la disciplina, en su disciplina o en su juicio divino con Israel, aún ahí su amor Jeremia lo podía ver. Tú, amado amigo, puedes ver el gran amor de Dios, aún en el medio de esta pandemia. Puedes ver el amor de Dios en tu vida, tratando contigo, aún en el medio del dolor y del sufrimiento. Te invito a que abra tu corazón, a que te humilles delante de Dios y le diga, Dios mío, Padre mío celestial, demuéstrame tu gran amor, Dios. Tenemos que entender también que esto es importante o debe de importarnos. ¿Por qué? Porque en el medio de un día difícil, en el medio de una semana difícil o un mes difícil, te acuerdas de Dios, siendo bondadoso. O a veces te pregunta, Dios, en verdad tú me amas. Pero tenemos también que entender que esta historia demuestra el carácter de Dios. Un carácter de un juez santo y justo, sí, por supuesto. Pero también el carácter de un Padre que ama, un Padre que perdona, un Padre lleno de misericordia y de compasión. Y esta es la historia. Esto es lo que, esta historia debemos de aprender de esto. Que sí, que Él es un juez justo, que sí, Él es un juez santo, pero también es un Padre que ama, un Padre que le importa lo que está pasando en tu vida y contigo. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de que Dios no ama y de que Dios no va a sacar de todo esto un día? Podemos estar seguros porque Dios permanece fiel. El amor de Dios, el amor firme del Señor, nunca cesa, nunca termina. Eso fue lo que dijo Jeremías. Que sin misericordia nunca se termina, que son nuevas cada mañana. Cada mañana, en el verso 23 lo digo. Los actos de Dios son nuevas cada mañana. Y por eso nosotros, en el medio de la dificultad, aún pasando una noche o una temporada difícil, podemos tener, mirar más allá como Jeremías y decir, wow, mañana va a ser un día diferente. Puede ser que mañana todo esto pase. O sea, es manteniendo la perspectiva de tener esa esperanza que algo va a suceder. Miremos lo que dice el Salmo 30, verso 5, que es un pasaje tan bello y tan maravilloso. Mira lo que dice. Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Qué bonito, ¿eh? El salmista se dio cuenta de que incluso cuando Dios, la ira de Dios es justificada hacia nosotros, es corta. O sea, que la gran misericordia de Dios y el gran amor de Dios, eso es lo que viene y nos arropa en el medio de su disciplina. Su misericordia y su amor no la hace sentir. Hay momentos en los que nosotros mismos, por tomas de decisiones que fueron decisiones malas o por los pecados que existen en nuestra vida, y por decisiones que nosotros tomamos por nuestro pecado. Que el juicio de Dios, el juicio divino de Dios es justificado. Pero, amigo, quiero que te acuerdes de esto. Que aún en el medio de la disciplina de Dios está su amor, está su misericordia, está su compasión. Porque Él es un Padre que ama, un Padre que quiere que tú vengas a conocerlo y tener una relación con Él. Él solo nos salvará. Él solo tiene la capacidad, el poder, y el poder para salvarnos. Debemos recordarnos que esta historia habla de Israel, de un pueblo que Dios mismo lo libertó del cautiverio de la mano de Egipto. Por más de 400 años, ellos estaban esclavizados, y Dios lo libertó. Y cuando ellos estaban marchando para llegar a la tierra prometida, se vieron con el mar rojo al frente de ellos, y el ejército de Faraón que venía detrás de ellos para arrastrarlo y llevarlo para atrás para el cautiverio. Pero en ese momento, en el medio de ese momento de terror, la mano de Dios lo salva a ellos. ¡Wow! Nos encontramos una vez más con el carácter de Dios, que es de un Padre bueno, un Padre de amor, un Padre fiel. La esperanza es posible porque a pesar de toda la incertidumbre de la vida, la esperanza es posible ¿por qué? Porque la encontramos en Dios. La esperanza es posible porque Dios mismo nos da esa esperanza. Y este fue el enfoque de Jeremías, una vez más. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo, me acuerdo, de algo me acuerdo, me acuerdo que tenemos un Padre que no nos abandona. ¿Alguna vez ha tenido un mal día? ¿O ha tenido una fuerte temporada? ¿O ha pasado por algo heavy que como que te sientes como que iba a... Como que por lo que tú estabas pasando estaba durando una eternidad, pero de repente, ¡fuf! Se fue todo. Esa carga se fue, el dolor se fue, la angustia se fue. Esa es una misericordia de Dios. De esa manera lo podemos describir. O sea, que la misericordia de Dios es Él nunca dándonos lo que nosotros realmente no merecemos, sino Él teniendo compasión de nosotros, quitando la angustia, la angustia, quitando la... el dolor y trayendo alegría y trayendo restauración. Entonces, la esperanza es posible porque la encontramos en Dios y la encontramos en la persona de Jesús. Para nosotros que somos creyentes, encontramos esta paz en Jesucristo. En Jesucristo tenemos la misma plena... Tenemos la más plena expresión de la misericordia y compasión de Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, que su misericordia son nuevas cada mañana. Pero para nosotros, conceder esta paz, conocer esta paz y descanso, tenerlo en Él, Él mismo tuvo que pasar el sufrimiento o soportar el dolor y el sufrimiento que nos tocaba a nosotros. La justa ira de Dios cayó sobre Él y Él mismo la tomó encima de Él por nosotros. Jesús la tomó por nosotros y la llevó a la cruz del Calvario, pero por ese acto nosotros, tú y yo, tenemos esperanza de conocer a este Dios de amor. Tenemos la esperanza de ser perdonados, tenemos la esperanza de ser aceptados, tenemos la esperanza de ser amados por Dios y perdonados por el acto que hizo Jesús en la cruz, que fue de morir por nosotros. Ahora tú y yo, todo lo que llegamos a conocer a Cristo, todo lo que me están escuchando, que toman esa decisión de hacer, de rendirse a Él y pedirle que Él sea el Señor de su vida, todos nosotros podemos tener la esperanza, una esperanza más grande de cualquier cosa que podamos obtener en esta vida, que es una esperanza eterna, una esperanza que viene con una gran promesa de que un día no va a haber más dolor, un día no va a haber más sufrimiento, un día no va a haber más quebranto. Y sí, toda esa cosa va a ser en el futuro, pero ahora mismo también podemos empezar empezar a experimentar la paz y a experimentar el amor que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Así que, amado amigo, en este tiempo de desesperación y oscuridad, buscarás tú la esperanza en tu trabajo o en tu familia o en tu salud, en las cosas que son buenas, sí, pero no son eternas, son pasajeras, te pueden fallar o buscará la paz o la salvación en Dios mismo. Él nunca te fallará y Él es el único que puede rescatarnos. Créele como el único salvador y el único Dios de tu vida. Créele como el único que puede derramar su misericordia sobre ti. Créele porque su palabra es real, sus promesas son reales y así como Jeremia pudo darse cuenta y Israel eventualmente fueron perdonados, restaurados y bendecidos por Dios, tú también lo puedes ser dándole tu vida a Cristo Jesús. Esa es la única manera arrepentir arrepintiéndote de tu pecado, aceptando a Cristo como Señor y Salvador y viviendo una vida dedicada a Él. Así que te invito a que le entregues tu vida a Cristo y te invito a que disfrute de la misericordia, la bondad y el amor de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de Justicia, te damos gracias Señor porque tú eres el Dios Todopoderoso, un Padre bueno, el Dios que nos ama Señor, aún en el medio de tu disciplina como vimos en la historia, que aún en el medio de tu disciplina divina Señor que tú tenía con Israel, tú lo estabas haciendo por amor a ello Dios y aunque este es un mensaje difícil para muchos de nosotros, Padre Santo enséñanos a ver, enséñanos a poder ver y a poder captar que tú nos amas Dios mío, que fuera de ti Señor estamos corriendo peligro de perdernos, pero en ti hay vida, en ti Señor hay esperanza, Señor yo te pido que todo aquel que me esté escuchando a través de estos medios que ellos puedan Señor aquellos que están lejos de ti que puedan venir y acercarse a ti Señor y acepten tu amor acepten tu perdón y acepten Señor que tú eres el único que nos pueda rescatar para mis hermanos en la fe que me escuchen Señor yo te pido que no pierdas la esperanza que como Jeremia mantengamos la esperanza de que muy pronto esto va a pasar Señor y que tú estás con nosotros te damos gracias en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amados amigos le invito a que cante con nosotros nuestra vida le pertenece a Dios acuérdense nosotros no nos gobernamos el que nos gobierna es nuestro creador y salvador cantémoslo a Él que Él es un Dios bueno de amor y de misericordia Dios You are my God, there is none other. You stand alone as Lord of all. Giver of life, peace, and prosperity, O Lord, you are Lord of all. My life belongs to you. 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 So I will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will praise you with all of my life. You are Lord. You are my God, there is no other. You are Lord of all. You are Lord of all. You are my God, there is no other. You are Lord of all. Mi vida tuya es. Mi vida tuya es. Mi vida tuya es. Mi vida tuya es. Yo te alabo con el corazón. Y con toda mi fuerza también. Con mi vida tuya es. 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 Mi vida tuya es And I will praise you with all of my strength, I will praise you with all of my life, you are Lord, you are Lord, you are Lord, you are Lord. So friends and Church of the Heights family, in this way we come to an end of a beautiful service that we have had today. We've been able to worship the Lord, hear His Word, and now receive a word of blessing for this week. Hermanos y amigos de la Iglesia Comunitaria Cristiana de Alto Manhattan, de esta manera venimos al final de nuestro servicio, habiendo escuchado la palabra, habiendo terminado este tiempo adorando al Señor, y le invitamos a que reciban esta palabra de bendición que voy a decir primero en inglés y luego en español. This is the word of blessing for all of us. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te llene de su gracia. Que el Señor extienda su amor y que el Señor te muestre su favor y te llene de su paz. Que tengan muy linda semana. Y ahora queremos saludarles todos los que estuvimos participando de este servicio y los que tuvieron detrás de la escena también. Queremos despedirnos de ustedes juntos. So now all of us that were part of the service and also those behind the scenes, we just want to say hi, thank you, God bless you. Just want to greet you. So all of you guys, come out and let's all... Bye. Miss you. Miss you. Say hi. Bye.